Bueno, Ecotico es un proyecto de la zona sur de nuestro país y aquí tenemos a la compañera Laura Granados Rodríguez, ella es estudiante de la carrera de manejo de recursos naturales de la ESEN, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales acá de la UNED y precisamente está haciendo un proyecto que le llama Ecotico y donde están sembrando hongos comestibles, así que cuéntanos porque además los hongos son exquisitos, a mí me encantan, contanos acerca de este proyecto que estás teniendo. Sí, en realidad sí son muy ricos. Bueno, esta idea nació gracias a que el programa de extensión formuló un taller en Ciudad Neyli con la ESEN, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en el 2015 aproximadamente. Ahí nace la idea con todo el apoyo de doña Tatiana Villalobos, doña Ana Isabel Montero, que también como administradora y algunos otros compañeros me han apoyado. En ese mismo momento me entero de una incubadora de negocios que es impulsada por el MEP, la sede de San Carlos Manuel Vicente, el CTP en Golfito. Por ser ingresada a un colegio técnico cumplí el requisito para presentar una idea de negocio y ahí concursé y durante todos estos dos años me han dado apoyo, ya en diciembre concluyo con ellos y todavía se está, ahora veremos si nos van a dar un apoyo, no tan seguido como ahora, pero sí a darnos un apoyo. Ecotico es una empresa porque ya estamos a pasos pequeños de ser pyme, entonces hemos recibido todo el apoyo empresarial por el medio de Insur, es una incubadora de negocios del sur, se llama, y ellos nos han ayudado, han tocado puertas de la mano con nosotros, digo con nosotros porque en el inicio sola, ¿verdad? Y ahora se ha vuelto un proyecto familiar. Ya, bueno, mi papá está prácticamente pensionado, ya está en la casa, mi mamá siempre ha sido amada de casa y bueno, hasta desde el sobrino hasta el hermano, ¿verdad? Se ha incorporado dentro de esta misma empresa, una empresa familiar y ahí nació esto y Insur nos ha dado gran apoyo. El año pasado, el 2016, participé en el Fondo Fomujer, Fomujer me dio un impulso económico no reembolsable que nos ha permitido dar grandes saltos en el sentido de comercialización y ahora actualmente comercializamos hongos, ostra en algunas verdaderías, los vecinos nos compran, algunos conocidos y el amigo, el amigo, ¿verdad? Ahí se ha ido encadenando que en la zona sur ya se cultivan hongos y también algunos hoteles que tienen un menú gourmet, entonces aprovechan este producto y nosotros damos un valor en el sentido de este producto, de que damos salud, frescura y sostenibilidad. ¿El por qué? Salud porque es un producto totalmente orgánico, la frescura, muchos de estos clientes de hoteles nos han manifestado y lo hemos visualizado a nivel de mercadeo, de que si compramos unas bandejas de hongos, nos dicen ellos, en la zona metropolitana nos llegan deshidratados, quebrados, pero tener esta opción en la zona para ellos es mucho más fácil y les permite tener todo eso en su menú. ¿Y sostenibilidad por qué? Porque es un producto que solo son sustratos y agua, ¿verdad? Entonces es totalmente orgánico, aunque haya que luchar, ¿verdad? Como todo producto orgánico con algunas plagas y todo, pero nos hemos estructurado la manera de mejorar las instalaciones día con día, las técnicas, actualmente ya estamos formalizando con, bueno, tributación desde que iniciamos, la caja, es como te mencionaba, lo de pymes, ya estamos por inscribirnos como una pyme, actualmente estamos en el MEI como emprendedora, y Ecotico, que es el futuro de como la sociedad de nosotros, estamos trabajando en la marca, una marca que queremos registrarla, ya tenemos todo el proceso para hacerlo en registro nacional. ¿Qué tan difícil has encontrado, digamos, ya la parte de emprender, que aquí es como mucho se habla de eso, de que Costa Rica es dificilísimo emprender y así? Sí, bueno, son experiencias tan bonitas, digo yo, porque lo ayudan a uno que sabe como persona y como futuro profesional, en el sentido que los clientes son muy diversificados y muchas veces, como por ejemplo, hongos, entonces como estos hongos tienen una similitud a los que encontramos en el bosque, entonces me dicen, no son alucinógenos, entonces es tan es tan cómico, pero sí, sí ya uno les explica, no, no, Dios guarde, uno no puede vender esas cosas acá y todo eso, ya no estoy de aquí, y algunas veces sí es complicado, quizás porque, por ejemplo, para incursionar en un supermercado, supermercados ya que tienen un estatus social, un cliente con cierto, de clase media alta, por ejemplo, ya son supermercados supermercados que tienes que meter un producto con marca y con código de barras, entonces hemos ido trabajando en eso y el hecho de una marca no es que le voy a poner patitos, me lo registran y listo, no, es algo complicado, un poquito complicado, pero de todas esas experiencias se va reforzando uno como emprendedor y como empresario realmente. Perfecto, tal vez para ir cerrando muy rápido, porque ya se nos acabó el tiempo, que tal vez nos contés cómo te pueden contactar alguien que esté interesado también en distribuir este producto. Sí, sería como el número de atención, sería el 2789-7201, ese es el número asignado, o el número celular mío, 8414-8261, con Laura Granados. Tal vez si los deshizo otra vez. 8414-8261 y 2789-7201, o si no nos contactan por esos números, al correo de la empresa, ecoticoinfo.com, ahí con mucho gusto les atenderemos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a Laura Granados Rodríguez, de Ecotico, que vino desde Río Claro de Golfito, y pues ahí les recomendamos de verdad, en la zona sur, pues aquí tienen excelentes productos frescos, hongos, ostras, y pues quién sabe qué más a futuro. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias de verdad, y continuamos con más de esta transmisión de Onda Uned. En vivo por la red, Onda Uned.com, transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, Onda Uned.com, verdaderamente acortando distancias.